Amigos, la aposta es que el crecimiento de hombros es algo que es muy fácil de saber pero muy difícil de hacer. Por eso en este video te vengo a dejar las cosas claras. Te voy a explicar todo lo que tenés que saber acerca del crecimiento de hombros de una manera muy sencilla. Pero vos también vas a tener una tarea en este video. Y es que vas a tener que escucharme, vas a tener que anotar lo que te parezca más importante y después vas a tener que aplicarlo en el gimnasio. Porque si ves este video pero después no aplicás lo que te voy a decir, básicamente vas a haber perdido tu tiempo. Así que no me demoro más y ya mismo arrancamos. Para saber cómo crecer nuestros hombros primero tenemos que conocerlos. Y tenemos que conocer la anatomía. Es decir, qué partes tiene. Tenemos que entender que el hombro está compuesto por tres partes o tres cabezas. El hombro anterior que está acá delante, el hombro lateral que está en el costado y el hombro posterior que está acá detrás. Estas tres partes hacen a la totalidad del hombro. Y les voy a decir algo que va a parecer muy sencillo pero que muchas veces nos olvidamos en el gimnasio. A ver, pensemos. Si queremos que nuestros hombros crezcan, ¿cuál de las tres partes vamos a tener que trabajar? Y la respuesta es las tres. Hacer crecer nuestros hombros es tan fácil como darle estímulo a las tres cabezas del hombro. Pasa que muchas veces en el gimnasio nos olvidamos de esto. Hay que darle estímulo a todo el hombro, a las tres cabezas del hombro. Y para esto necesitamos nada más que tres ejercicios. ¿Cuáles tres ejercicios son? Bueno, uno para cada cabeza. Van a ser para el hombro anterior el vuelo frontal. Para el hombro lateral van a ser los vuelos laterales. Y para el hombro posterior van a ser los vuelos posteriores. Con estos tres ejercicios va a poder entrenar muy bien las tres partes del hombro. Pero también tenemos un ejercicio más que se podría considerar el rey. Y es el press militar. El press militar es un constructor de todo el hombro en general. Y lo vamos a usar para meterle sobrecarga progresiva. Para progresar en fuerza. Entonces, press militar para todo el hombro. Vuelo frontal para la parte anterior. Vuelo lateral para la parte lateral. Y vuelo posterior para la parte posterior. Esto es todo lo que necesitamos para entrenar hombros. O por lo menos la base. Obviamente después se pueden hacer muchas variantes. También hay otros ejercicios. Se pueden hacer de otra forma. Se puede agregar pausa. Hay algunos que se pueden hacer con barra, con mancuernas, en máquina. Y un montón de cosas más. Pero esta es la base del crecimiento de hombros. Si querés crecer tus hombros, tenés que entrenar todas sus partes. Ahora, no te voy a dejar solo con esto. Te voy a decir cómo tenés que hacer cada uno. Y en qué parte del entrenamiento. El press militar, como ya te estaba diciendo. Lo tenés que poner como básico en tu entrenamiento de hombros. Va a ser el ejercicio por excelencia. En el cual vas a meter sobrecarga progresiva. Entonces, el press militar al inicio de la rutina. Ponele que haces un press banca. Ponele que haces un press inclinado. Esto depende con qué músculo entrenes el hombro. Pero el primer ejercicio de hombros que vas a meter va a ser el press militar. Con barra, con mancuernas, como sea. A mí me gusta meterlo dos veces en la semana. Porque considero que la mejor forma de crecer nuestros hombros es haciendo frecuencia 2. O sea, vamos a entrenar hombros dos veces por semana. Con este doble estímulo, lo que vamos a hacer va a ser asegurar el crecimiento. Porque lo vamos a entrenar un día a la semana. Por ejemplo, el lunes. Y no vamos a esperar hasta el lunes que viene para hacer hombros de nuevo. Sino que en una rutina de 4 días, el jueves vamos a entrenar de nuevo hombro. ¿Por qué? Desde el lunes al jueves llega a recuperarse el hombro. Y podemos darle ese doble estímulo que nos va a garantizar estas ganancias musculares. Entonces, rutina de hombros dos veces por semana. Y volvemos. Press militar. Al principio de la rutina. Yo, para sobrecargarlo progresivamente, me gusta más hacerlo con barra. ¿Por qué motivo? La barra va a estar puesta en el rack. Nosotros vamos a sacar la barra y vamos a poder hacer el press militar. ¿Qué pasa con las mancuernas? Las tenemos que apoyar en las piernas y después subirlas para hacer el press militar. En este momento en el que las tenemos que subir, puede ser que sea un poco incómodo y no lo podamos sobrecargar tanto. A mí me gusta meter press militar con barra. Ahora bien, esto en el primer día. Ahora, el segundo día, si quieren darle un estímulo distinto, si quieren darle de manera unilateral, lo hacen de manera más analítico. Por ahí, a más repeticiones. Y también lo hace servir un montón para estimular el hombro. Perfecto. Pasamos al vuelo frontal. El vuelo frontal, ¿cómo quiero que lo hagan? Quiero que lo hagan con pausa. Vuelo frontal. Nos ponemos una barra, básicamente la levantamos. Aguantamos ahí 3 segundos de bajada. Esto va a hacer que tengamos mucho tiempo bajo tensión y así podamos generar más hipertrofia. Lo vamos a hacer en un rango de 10 a 12 repeticiones. Después, para el vuelo lateral, yo les recomiendo que lo hagan. Primero, para sobrecargarlo progresivamente en una serie en donde hagan 15 repeticiones, después hagan 12 repeticiones y después hagan 10 repeticiones. Acá vamos a buscar sobrecargarlo progresivamente de manera estricta. Entonces, todas las semanas vamos a anotar todos los pesos que estamos levantando para poder meterle más la semana que viene. Yo, últimamente, les cuento que estoy enfocándome un montón en el crecimiento de hombros, sobre todo el hombro lateral para estética. Que si no vieron el video de cómo tener un físico estético, se los dejo por acá para que vayan a verlo. Como les dije en ese video, el hombro lateral es muy importante para la estética, así que yo lo estoy entrenando un montón. Y es una locura cómo semana a semana puedo ir progresando en el peso. Arranqué literalmente haciendo 10 repeticiones con las mancuernas de 15, me parece. Y en 3 semanas más o menos, yo estaba haciendo 10 repeticiones con las mancuernas de 20. Si quieren sobrecargarlo progresivamente, no les va a convenir mucho hacerlo con pausa, sino hacerlo un poco bruto el ejercicio, por así decirlo. Siempre manteniendo la técnica y con conexión mente-músculo. Después ya si quieren pueden meter una variante ahí bien analítica para sentir la conexión mente-músculo y literalmente levantar 2 kilos pero que les queme el hombro lateral. Pueden hacerlo, pero como básico, vuelos laterales y le metemos pesado. Y por último, vamos a hacer unos vuelos posteriores. Este ejercicio más sencillo, no tiene mucha ciencia. Literalmente te inclinas hacia adelante con las mancuernas acá abajo, le mandas hacia arriba y hacia adelante para activar el hombro posterior. La verdad que es el ejercicio más baja que tenemos en esta rutina porque no es muy divertido entrenar hombro posterior, pero obviamente es necesario entrenarlo. Así que con estos 3 ejercicios, uno para cada parte y con el press militar como rey, te garantizo que tus hombros van a crecer sí o sí. Ahora, hay un último pequeño detalle que quiero que tengan en cuenta. Y es que tenemos que entender que muchas veces al hombro lo vamos a trabajar con otros músculos. El hombro es, como sabemos, un músculo de empuje. Es decir, que se activa cuando entrenamos, sobre todo pecho y también cuando entrenamos tríceps. Entonces tenemos que entender que sobre todo el hombro anterior trabaja bastante con el pecho. Si hacemos un press banca, un press inclinado, un press con mancuernas o básicamente en cualquiera de los ejercicios de fuerza para pecho, vamos a estar activando el hombro anterior. Así que ahí puede recibir bastante estímulo. Esto, ¿para qué nos va a servir? Para que después lo trabajemos, como les digo, únicamente en un vuelo frontal con pausa, bien analítico para generar hipertrofia y listo. Con esto ya estaríamos bien porque se está activando un montón con el pecho. También el hombro posterior se activa bastante cuando hacemos espalda, sobre todo en los remos. En los remos que tenemos que apretar la espalda full, el hombro posterior se activa bastante también. Y por lo general el que no se activa casi nunca con otros músculos es el hombro lateral. Por eso actualmente yo le estoy dando mucha prioridad a entrenar bastante el hombro lateral con dos o tres ejercicios en la rutina de hombro para darle mucha prioridad también y para desarrollar la mayor estética posible porque es el músculo que hace que nos veamos más estéticos, que hace que nos veamos más anchos de frente. Así que amigo, ya sabes cómo hacer para que tus hombros crezcan. Ya está, ya conoces todo. Bueno, no sé si están así, como les digo hay un montón de ejercicios variantes, hay un montón de cosas, de formas que podemos hacer para darle estímulo a los hombros de distintas formas. Pero bueno, esto fue como un poco la base y creo que les va a servir un montón. Así que si quieren que traiga una rutina completa de hombros con otros ejercicios, que les muestre bien cómo hacer cada uno para que se active el músculo, para lograr la mayor hipertrofia posible, bueno, me lo pueden dejar en los comentarios. Y bueno, no se olviden de dejar un like, de suscribirse, activar la campanita, seguirme en mis redes sociales que están en la descripción, compartirlo con sus amigos para que todos tengan unas buenas cabezas de bebés en los hombros. Y bueno, muchas gracias por ver hasta acá y sin nada más que decir, nos estamos viendo en el siguiente video.